Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que vuelve a escuchar con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luna Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Now baby Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Que noten los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Debe bien para el mundo Fue todo Fue todo El bacano de XK Y esto fue Un fuego vivo La música del futuro You like this one Tú sabes Baina dura Tú sabes Hey, hey, hey Estrilla de barrio Estrilla de barrio Estrilla de barrio Hey, yo Gracias por ver el video.